Bueno, y estamos de regreso con su programa Médico en Casa Viva Mejor. Y estamos tratando el tema de la lactancia materna. Dejamos una llamada, una duda de la persona antes del corte. Que nos comentaba que ella tiene pocos días de haber dado a luz. Tenía producción de leche materna, pero ya han pasado algunos días y ya no produce leche materna. ¿Algo pasó? ¿Qué podemos de darle como recomendación, doctora Melania? Bueno, realmente el éxito de que haya una buena producción de leche es la lactancia como tal. Esto es como un boomerang. Si tú pones más tiempo a tu bebé en el pecho, más producción de leche vas a tener. Puesto que de esta forma actúa la fisiopatología del cuerpo. Que mientras tu hijo tiene una succión, tu mente, tu cerebro va a mandar la orden de que haya más producción. Entonces no debes desistir en intentar continuar dándole el pecho a tu bebé. Tienes que tener una muy buena posición. Tienes que tener una muy buena técnica de agarre del pezón. Para que de esa forma te sientas cómoda y que puedas continuar este periodo. Realmente esa es la única fórmula básica que tienes que tener para que puedas producir leche. No pierdes la producción de leche. Solamente existe esto cuando hay un cese paulatino de la administración de leche a tu bebé. Pero ten seguridad de que tú al momento tus senos están listos para darle lactar a tu bebé. El bebé tiene necesidades específicas de acuerdo a la edad que va a tener. Estas necesidades son en cuanto a la cantidad de leche. No digas no produzco mientras no lo verifiques. En este caso tu bebé va a pedir pecho solo cuando él quiera, cuando sienta la necesidad. Y por ende no puedes medir ni cuantificar que haya bajado tu producción o que ya no lo estés haciendo. Muchas veces nosotras tenemos la costumbre de extraernos manualmente. Pero eso no es una real cuantificación de lo que podemos producir. Puesto que el succionar de un bebé es mucho más poderoso que el estar... Que cualquier máquina realmente que lo succione. Y ahí si le hago una acotación, doctora Melania, es la típica mamá que comparamos. Estamos tres que hemos dado a luz en el trabajo y dicen, bueno, yo saqué 8 ml de leche. Yo saqué un centímetro de leche. Esta vergüenza me da y no lo digo. Entonces realmente esto puede psicológicamente acabar con la mujer. Se va a sentir que ella no puede. Y definitivamente, como usted bien lo mencionó, va a afectar a la producción de leche. Y lo mejor es el bebé en el pecho. Para que pueda succionar y sea la mejor manera. Mientras más succione, más vamos a estimular la producción de leche como lo acaba de recomendar la doctora. Vamos a ver una pregunta en Facebook que nos acaban de realizar para poder contestarle a nuestro amigo o amiga. Tengo un bebé de tres meses, pero no tengo mucha leche. ¿Qué puedo hacer? Más o menos va con lo que acaba de contestarle a la pregunta de la señora oyente. No sé si nos pudo escuchar. Recomendación, pegar el pecho, pegar al bebé al pecho de la mamá. Mientras Max succione, más va a poder estimular la producción. Y hay un punto clave que sí vamos a hablarlo más adelante sobre las recomendaciones. A la final, la postura. A mí me sucedió, yo he tenido cuatro bebés y realmente muchas veces lo cogemos mal en una mala postura. Entonces me duele la espalda, tengo contractura en el cuello, tengo contractura en la espalda. Entonces como que ya, ya, o sea, ya debo de lactar, ya lo dejamos. Y a la final eso lo incomoda a que la mamá siga dando. Así que no se pierda, ya vamos a darle recomendaciones para usted a nuestra persona que nos escribe en Facebook. Tenemos otra consulta más en Facebook. Dice lo siguiente. La leche puede tomar los bebés que sufren de galactosemia. ¿Pueden tomar leche materna? Doctor Robert, si le podemos contestar a la señora o el señor. Claro, una excelente pregunta. Efectivamente no puede tomar un paciente con galactosemia porque este va a jugar un papel fundamental en la formación de ciertos componentes para el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces está contraindicado en estas enfermedades metabólicas el consumo de leche materna por la presencia de lactosa por la cual parten estos componentes para para afectación de este paciente. Mira, entonces a la persona que nos escribió en Facebook está contraindicado en este caso leche materna y ahí podríamos dar la opción que la doctora Melania dijo hace un momento de otras leches sustitutas como el caso de que falleció la mamá del bebé para poderle ayudar. Y como decía ella, el asunto clave del apego familiar que es un punto importante para el desarrollo adecuado del bebé. Vamos a ver una nota que nos han preparado producción sobre las recomendaciones en este tema de la lactancia materna. Recomendaciones para la buena lactancia. Para la producción de leche materna de manera más rápida y de calidad, se pueden seguir algunas recomendaciones como Estimular el pecho, ya sea por el bebé al buscar la comida o con el extractor de leche. Busque siempre cuál es la mejor posición para darle lactar, puesto que ésta puede incluir en la producción de la leche. Si el bebé demanda más leche, tome las cosas con calma, puesto que esto es normal. A medida que los bebés van ganando peso, deben empezar a ingerir más cantidad de leche en cada toma y aguantar más tiempo entre las tomas. De todos modos, puede haber momentos en que su pequeño parezca tener más hambre de la habitual. Bueno, y justamente del tema que estábamos tratando hace unos minutos por las mamás que nos hicieron unas consultas, recomendaciones. ¿Cuál sería una posición adecuada para darle de lactar para que la mamá se sienta cómoda? ¿Alguna recomendación, doctora Melania, en este tema? Bueno, realmente cuando recién nacen los bebés, tenemos posiciones específicas. A medida que el bebé va creciendo, podemos adaptarnos a la forma que quiere el bebé y a nuestra comodidad. Pero cuando un bebé recién nace, la forma adecuada es en la cual no obstruyamos la vía aérea de este bebé. Una forma, la más común es la forma de canasta, en la cual usted va a coger a su bebé y lo va a colocar en su apoyo de la cabeza a nivel del antebrazo. Le va a ofrecer el pecho, el pezón tiene que ir a dirección de la nariz, el bebé va a buscar la boca y va a buscar el pezón. La boca va a abrirse, los labios se van a divertir y de esa forma va a tener un buen agarre. Entonces, usted con la otra mano puede coger el cuerpo del bebé, va a comenzar a tener una posición lineal en la cual el estómago de él va a ir frente a su estómago. Y esa es la primera posición o la más adecuada para que en este bebé no haya ninguna alteración de su vía aérea. Doctora Melania, para verlo un poquito más gráfico, lo cojo de esta manera, donde la barriguita del bebé va a pegar mi barriga y la cabecita va a estar apoyada en el antebrazo para que el niño busque el pezón de la mamá y pueda succionar. Cuando el niño va creciendo, ¿esta posición ya cambia? Cambia porque el bebé ya se hace mucho más grande, va a pesar mucho más y es entonces cuando vemos que la mamita puede adaptarse a una forma en la que ella esté cómoda. Es decir, ella estando sobre la cama de forma lateral, el bebé de forma lateral puede agarrar el pecho de su madre y de esa forma los dos están descansando para de esa forma poder tener una buena succión. Puesto que el bebé a medida que va creciendo, va pesando mucho más y va a ser mucho más incómodo tenerlos en brazos porque van a venir el resto de molestias en la mamá para de esa forma tener una excusa y desistir de darle. Como el dolor de espalda, que lo puedo hasta por práctica, el dolor de espalda que es uno de los problemas que ocurre o a nivel del cuello. No sé si todavía tenemos la llamada en espera, sí. Muy buenos días, gracias por su espera. Buenos días, les saluda Ruth Jacome de Río Bamba. Les felicito por este importante entrevista que hacen porque realmente es una fase importantísima en esta fase de cuando el niño recién nace. Por favor, tengo unas preguntitas. Una de las cosas que me ocurrió es que a mí la niña me rompió el pezón, ya tengo la mitad y realmente no sé, no encuentro la forma, me parece que me sigue rompiendo. Realmente es algo muy doloroso y eso alerta a las mamitas que escuchen bien esto o las futuras mamás, no es bien, porque realmente es algo doloroso, es algo que prestar mucha atención. Y segundo, por favor, el dato que yo doy de lactar, me arden mucho los pechos y a veces se va hasta la espalda. ¿Me pueden ayudar a decirle por qué sucede esto y cómo puedo yo evitar? Muchas gracias y felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias por su pregunta y nuevamente unos cordiales saludos a las personas de Río Bamba que están en sintonía aquí en su programa Médico en Casa Viva Mejor. Son algunas preguntas, la sensación de ardor y la molestia, la preocupación que tiene de ya estar lesionada los pezones. Permítanos una pequeña pausa, mi querida señora, y enseguida le vamos a contestar a sus dudas. Ya regresamos. Primero pensar y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa hora de... ¡Gracias!